¡Hola! Antes de comenzar, les voy a explicar la manera correcta en la que debemos quitar nuestro cubrebocas. Lo tomamos por las agarraderas, lo doblamos a la mitad y tenemos que tener mucho cuidado de no tocar la parte exterior. Y así lo vamos a guardar en una bolsita de plástico. Recuerda que esto es muy importante para cuidar de nuestra salud y la salud de quienes amamos. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy nos toca la asignatura de matemáticas, que es una de las que más nos gusta. Y la maestra Angie me dijo que esta clase va a estar muy divertida. ¿Están listas y están listos? Muy bien, vamos a darle la bienvenida a la maestra Angie. Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Y me quito mi cubrebocas, como lo acabas de indicar, de las agarraderas. Y lo coloco en la bolsita para después utilizarlo. ¿Cómo están niños y niñas ahí en casa? ¿Cómo estás, Alexia? ¡Ay, muy bien! Estamos muy emocionadas y muy emocionados, porque en cada clase de matemáticas aprendemos algo nuevo. Claro, y lo más importante es que aprendemos jugando. Y eso es muy divertido, porque así se nos quedan las cosas y estamos contando y estamos observando y analizamos nuestros resultados. Y el día de hoy no es la excepción, porque te traigo una actividad con la que vamos a iniciar el día de hoy, que es muy divertida y que tiene que ver precisamente con un dado. ¡Mmm! ¡Perfecto! ¿Quieren jugar allá en casa, niños y niñas? ¡Sí, sí quieren! ¡Sí, ya están emocionados! Bueno, les voy a explicar de qué se va a tratar este juego con el dado. Tenemos solamente un dado. Nosotros ya hemos jugado y sabemos que, bueno, al lanzarlo vamos a obtener cierta cantidad de puntos. Esta ocasión vamos a hacer el registro de cuántas veces nos salen ciertos puntos. Y para esto vamos a utilizar una tabla de registro como la que tengo de este lado. Donde nos dice puntos en el dado. Y tenemos los puntos del 1 a 6. ¿De acuerdo? Cuando nosotros lancemos nuestro dado, vamos a ver cuántos puntos nos salieron. Y vamos a venir a hacer una marquita en el número que salió. Ejemplo, lanzamos nuestro dado y salió 2, yo tendré que hacer una marca con una rayita en donde están los puntitos que dicen 2 y hago una marquita. Y así lo vamos a hacer una vez tú, una vez yo. ¿Te parece? ¡Ok! Muy bien, entonces, en casa van a estar muy atentos para que nos digan en qué lugar vamos a colocar. ¿De acuerdo? Vamos a registrar con marcas. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. ¿Inicias tú, Alicia, por favor? Muy bien, maestra Angie. Deseenme suerte porque ya saben que el dado luego siempre quiere caer en el 1. En el 1 y en el 1. Pues no, ahora no va a pasar eso. Suerte, suerte. Claro que sí, suerte. Y nuestro dado cayó... En el 2. En el 2. Bien, niños y niñas allá en casa, ¿ya saben dónde voy a colocar mi rayita? Si me salieron 2, ¿en dónde va a quedar? ¿Aquí? ¿En esta? Ah, ¿en esta? Claro, va a ser donde está el número de puntitos, que son 2. Vamos a hacer una marquita. Ya llevamos nuestra primer marca. Muy bien. ¿Qué? Es tu turno, maestra Angie. Es mi turno. Y ahora tú vas a registrar el mío, ¿te parece? Bien. Bien, vamos a lanzar nuestro dado. Vamos con toda la suerte que nos van a mandar de allá en casita. Y lanzamos. Y nos salió... 3. 3. Bien. Ahora, ya sé que me salió 3. Debo de registrarlo en la tablita. Recuerda. ¿En dónde están los...? ¿Dónde están? 3 puntitos. ¿Ya los ubicaste? ¿Aquí? ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces aquí ponemos... Una marca. Una marca. Muy bien. Ahora es tu turno. Y yo voy a registrar. A ver, a ver, a ver. Que me salga un número más grande. Vamos a ver. Suerte, suerte. Suerte, suerte, suerte. Por favor. 4. 4. Muy bien. Entonces vamos a registrar nuestra marca porque nos salió en el número de 4 puntitos. Y vamos a buscar dónde están los 4 puntos. Y aquí están. Y registro mi marca. Hasta parece que lo estamos haciendo en orden, pero no es la suerte. Es el turno de la maestra. Es mi turno. Y yo voy a registrar. Vamos a lanzar nuestro dado. 2. Y... Nos salió... 6. 6. Muy bien. 6. Ahora hay que registrar nuestra marquita en donde hay 6 puntos. Aquí. No. ¿Hay cuántos? No, hay no. Ah, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos nuestra marca. Muy bien. Ahora es tu turno. Ok. Venga. Ahora sí, niñas y niños, un número diferente. Vamos a ver. 2. 2. Vamos a registrar en el 2. Pero ya habíamos registrado ahí. No importa. Puedes volverlo a registrar con otra marquita. Porque es la segunda vez que sale el número 2. Así es. Y va mi último... Mi última tirada. Vamos a ver qué número nos sale. Y lanzamos el dado. 2. ¿Y qué nos salió? 2. significa que vamos a registrar el 2. Anótalo, por favor, Alexia. ¿Listo? 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 Muy bien. Ya jugamos nosotros con el dado. Ya registramos cuántas veces nos salió. Pero no creo que tú en casa recuerdes todos nuestros tiros. Por eso nos vamos a apoyar de nuestra tabla. Y en esta tabla es donde vamos a ver cuántas veces nos salió el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 6. ¿De acuerdo? Vamos a completar. Nos salió el dado en 1. Vamos a revisar. ¿Marcas? ¿Tenemos marcas? No. No. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Cero. Cero. Anotamos un cero. Porque no hubo puntos en 1, tiradas en 1. Vamos a revisar el de 2 puntos. Y aquí sí tenemos marcas. ¿Cuántas marcas hay? Una, dos, tres. Significa que al lanzar el dado, en tres ocasiones nos salió los números 2. Entonces son 3. Vamos a ver de 3 puntitos. Solamente nos salió una vez. Vamos a registrar el número 1. ¿De 4 puntitos hubo tiros de 4 puntitos? Sí. 1. Registramos 1. ¿Hubo tiros de 5 puntos? No. Entonces vamos a colocar... Cero. Cero. Y por último, ¿Hubo tiros de 6 puntitos? ¿Observamos marcas? Sí. Y ponemos... 1. 1. Y así completamos nuestra tabla. ¿Vieron? En un puntito tuvimos cero y los demás sí tuvimos algunos. En tres ocasiones salió con dos puntos. En una ocasión salió con tres. En otra ocasión solamente una vez salió con cuatro. Pero de 5 no hubo ninguno. Y de 6 también hubo un tiro. ¿Qué te parece este juego, Alexia? Muy divertido. Espero que las niñas y los niños allá en casa estén prestando mucha atención. Y también recuerden siempre tener a la mano su cuaderno y un lápiz. Porque así podemos anotar todo lo que nos explica la maestra Angie y lo vamos a recordar mejor. Así es. Muy bien, Alexia. Ya veo que tú lo estás haciendo y espero que nuestros niños y niñas allá en casa también lo estén haciendo. ¿Te parece si seguimos jugando? Sí. Vamos a seguir jugando. Y para esto, niños y niñas allá en casa, necesito de su atención. Necesito que se concentren. Que miren fijamente porque esto se trata de observar. Porque vamos a tratar de contar algunos elementos en imagen. Y para esto traigo esta bonita imagen que está de este lado. Observen. Son un montón de objetos. ¿Ya vieron? Claro. Tenemos objetos como sombreros, como guitarras, como libros. Y por ahí también tenemos bolitas de estambre. ¿Ya las viste? Sí. Son muchas, ¿verdad? ¿Cómo podré saber cuántas figuras hay de cada una? ¿Cómo podré saber? Las niñas y los niños ya están dándonos la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Claro, porque lo hemos hecho también otras veces. Y ellos saben que solamente hay una manera y es contando. Pero en esta ocasión también vamos a agregar esta parte de seguir con el registro para que no se nos olvide. Porque son muchos objetos y yo creo que van a ser muchas cantidades. Y además son diferentes también eso. Claro. Tienes un nivel de complejidad, pero nuestros niños y niñas allá en casa van a estar muy atentos. Y vamos a iniciar entonces. Sí. Yo me voy a pasar de este lado. Ok. Y tú me vas a ayudar a identificar los objetos. Ok. De este lado ya tengo una tabla donde vamos a ir registrando. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a hacer lo mismo que allá. Utilizar palitos por la cantidad de elementos que encontremos. ¿De acuerdo? Nuestra tabla nos muestra que vamos a iniciar con cuáles. Así es, con los sombreros. Entonces, Alexia, tú vas a tratar de, junto con nuestros niños y niñas allá en casa, de saber cuántos sombreros son. Pero vamos a darles tiempo a nuestros niños para que ellos lo observen en casa. Sí. ¿Les parece? Vamos a dejarles un momento. Observen ustedes la imagen de los sombreros, las guitarras y los libros. Recuerden que en esta ocasión solamente queremos saber el número de objetos que son sombreros. Obsérvalo muy bien. Trata de identificarlos. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Creo que nuestros niños y niñas allá en casa ya estuvieron observando detenidamente. Y creo que ellos ya tienen un resultado. Pero vamos a checarlo nosotras. ¿Te parece? Sí. Recuerden que siempre hay que comprobar. Hay que comprobar. Bien. Entonces, nuestros niños y niñas allá en casa, escuche que me dijeron que había cinco o seis. No están seguros. Es que son muchos objetos. Pero vamos a contarlos. ¿Alexia, me ayudas? Sí. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí hay otro seis. Y acá ya no hay, no. Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, solamente hay seis sombreros. Y yo debo de colocar en mi tabla seis marcas. Ok. Para que no se nos olvide. Y entonces vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Muy bien. Ay, yo creía que eran más sombreros, pero no. Se veían muchos, pero solamente son seis. Ahora vamos con las guitarras. Ok. De la misma manera, vamos a darles tiempo a nuestros niños y niñas allá en casa para que cuenten cuántas guitarras son. Damos tiempo. Observen, recuerda. Tienes que observar detenidamente. Trata de contar. Muy bien. Veo que muchos de ustedes ya están contando, están señalando. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Nuestros niños y niñas allá en casita dicen que son diez. Mmm, diez, pero están dudando también. Creo que vamos a tener que ayudarles. Sí. Y vamos a contar. ¿Les parece? Ok. ¿Listas y listos? Presten mucha atención. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once. Once. Fueron once. Creo que estaban cerca, pero les faltó uno. ¿Qué tengo que hacer yo? Claro, registrarlo en mi tabla. ¿Cuántas guitarras entonces dijimos que eran? Once. Yo debo de hacer once marcas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ya tenemos nuestras once marcas. Vámonos entonces con los libros. Los libros. Ay, maestra Angie, son muchos libros. Yo también veo muchos libros. Creo que vamos a darles tiempo a nuestros niños también en casa para que observen la imagen y cuenten todos los libros. Bien. Observen. Vayan contando de arriba abajo. ¿Cuál es el método que estás utilizando para no perderte? Muy bien. Ya veo algunos que están terminando de contar. Muy bien. Creo que ya tenemos respuestas de niños. Pero en esta ocasión sí veo que hay muchas respuestas. Yo creo que en esta ocasión vamos a tener que sí contarlos ahora. Sí, nosotras, porque sí hay muchas respuestas. Vamos a contarlos. ¿Te parece, Alexia? Y empezamos. Empezamos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Ay, espero que no me haya faltado ninguno, maestra. Dieciocho. Entonces me toca hacer dieciocho. Dieciocho marcas. Vamos a hacer dieciocho marcas. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho. Ya me había cansado de colocar tantas marcas, pero eran dieciocho. Y había que colocar, eran muchas. Y bueno, tenemos finalmente la bola de estambre. Vamos a ver cuántas bolas de estambre hay. Observa nuevamente, detenidamente, los objetos, solamente las bolas de estambre y cuenta. Vamos a ver. Ya tienes tu respuesta. Obsérvalo con calma. ¿Listo? Observa, cuenta. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos un resultado. Creo que esta vez sí coincide con muchos. Muchos nos están diciendo que son diez. Vamos a comprobarlo. Veamos. Vamos a comprobar contando, recuérdalo. Y tenemos de este lado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, niños y niñas allá en casa. Eso sí lo observaron, ¿verdad? Fueron diez. Y debo de colocar diez. Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Por fin terminamos de hacer nuestras marcas de los objetos que tenemos. Y ahora, ¿te acuerdas cuántos sombreros eran en casa? ¿Ustedes lo recuerdan? Ay. Pero qué bueno que registramos con marcas la cantidad de sombreros y de los demás objetos. ¿Por qué solamente tenemos que contarlos ahora y registrar en número? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a contar. Y tenemos que sombreros son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y colocamos el número seis. Seis. ¿Guitarras? ¿Guitarras? Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Colocamos el número once. Once guitarras. Porque fueron once guitarras. Muy bien. Vámonos con los libros que fue donde hicimos muchas, muchas marcas. Hasta nos cansamos de contar dos veces el mismo numerote. Ay, sí. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho. Sí, este es un número grande, dieciocho. Dieciocho libros. Dieciocho libros. ¿Y ustedes recuerdan el del estambre? No. Después de contar tanto ya se me olvidó. Claro. Vamos a contarlas, no se preocupen. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos a registrar nuestro número. Diez. Diez. Diez madejas de estambre. Perfecto. Creo que nos cansamos de contar, de observar, pero pudimos completar nuestra tabla de registro y nos ayudamos de las imágenes, pero sobre todo de nuestra tabla. Marcando cada uno de los sombreros, de las guitarras, libros y madejas de estambre. Y al final recuerden que es muy importante contar las marcas para saber cuántos son de cada elemento. Y traigo otra actividad. Y esta tiene que ver con tu libro de matemáticas y para ello necesito que busques la página 42 y 43 de tu libro de matemáticas. Recuerda que si no lo tienes puedes hacer el ejercicio con nosotras. Muy bien. Y en esta página tenemos cuántos animales hay. ¿Cuántos animales hay? Para empezar creo que estamos en un zoológico, ¿ya viste? Ahí encontramos leones, elefantes, rinocerontes, avestruces. Ay, estas, ¿cómo se llaman, Alexia? Cebras. Cebras. Muy bien. Estos que son muy altos. Jirafas, osos. ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué dicen? Las niñas y los niños ya saben. ¿Sí? Son monos o changos, así nos están diciendo. Y cocodrilos. Ok. En la página 43 tenemos de igual manera una tabla donde viene cada uno de los animales que representan algunas marcas y número. Y si nos damos cuenta, tenemos ya aquí una jirafa donde ya viene representada con tres marcas. Significa que deben de haber tres jirafas adentro. Vamos a comprobarlo. Y, Alexia, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. Aquí tenemos una jirafa. Una, dos. Dos. Tres. Tres. ¿Coincide con las marcas que tenemos aquí? Sí. Sí. Y entonces nosotros vamos a poner con número que son... Tres. Tres. Tres jirafas. Tres jirafas. Y luego tenemos también león. ¿Cuántos leones? Hay que poner mucha atención porque en la tabla no tenemos ni el número ni las marcas. Entonces tenemos que contar. Y cuenta, por favor, Alexia, ¿cuántos leones son? Veamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco leones. ¿Cuántas marcas debo de colocar? Muy bien. Cinco. Y coloco una, dos, tres, cuatro y cinco. Y al mismo tiempo coloco el número... Cinco. Cinco. Tenemos abajo que sí está contestado que son los cocodrilos. Y también nos indica que son cuántos. Tres. Vamos a comprobarlo. A ver, veamos. Acá están, acá están. Y dice uno, dos, tres. Coincide realmente con las marcas y vamos a colocar el número... Tres. Tres. Ay, creo que todavía nos falta mucho. Pero para eso yo creo que se los vamos a dejar a nuestros niños y niñas allá en casa que terminen de completar la tabla. ¿Te parece? Sí, es un gran reto. Recuerda que tú debes de hacerlo mediante la observación. Y vas a ir contando cada uno de los elementos y de los animales que están ahí. Vas a registrar con marcas y después con números. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Y bueno, ¿qué te pareció todo esto que hicimos? Ay, muy padre. Me gusta mucho observar y prestar mucha atención para que la cuenta nos salga realmente como es porque vemos que a veces hay marcas y a veces hay números. Entonces, no hay que despistarnos. Presten mucha atención en los animales. Así es. Recuerda prestar mucha atención y esa observación como lo hicimos con los objetos. Y yo espero que también te hayas divertido mucho en esta clase, que hayas jugado con nosotras. Y muchísimas gracias, Alexia, por jugar conmigo. Muchas gracias, maestra Angie. Si te es posible, consulta a otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema ¿Cuántos hay? de la asignatura de matemáticas para las niñas y los niños de primer grado de primaria. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No se vayan porque continuamos con lengua materna. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Pero, hey, antes, pónganse de pie y vamos a movernos un poquito, ¿les parece? Vamos a movernos. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos. Hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten, se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente. Sientan como toda esta parte se va estirando. Atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. Ok. Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx.